Hola Karla, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en nuestra web serie. Y pues nada, cuéntanos cuál es tu nombre, lo que haces y cuál es tu pizza favorita. Super, bueno primero gracias por la invitación, estoy super honrada por estar aquí. Mi nombre es Karla, yo soy investigadora con inteligencia artificial, soy de Bolivia. Y pues mi pizza favorita es cualquiera que no sea la hawaiana. Ah, ahí tenemos una discusión porque ya hemos entrevistado dos personas que les encantan las hawaianas. Ya, bien. Para mí la pizza es para el postre. Cuéntanos, ¿cómo empiezas a trabajar con datos? Ok, bueno yo estoy trabajando ya como hace unos tres años. Mi primer trabajo justamente fue como, estuve, como se hizo, como freelancer para una empresa de Colombia. Y justamente uno de mis primeros trabajos fue esto de la extracción de datos, hacer como que web scrapping. Hemos tenido varios proyectos donde nos venían clientes y nos pedían cosas super locas. Uno de los proyectos más locos que hice era encontrar como que datos, eran imágenes de calaveras. Que esto lo pide un cliente y es como que ahí empecé a meter un poquito más en ese, la extracción de datos, como lectura de datos, limpieza de datos y todo esto. ¿Y hoy en día lo que hacen? Ahora estoy trabajando con modelos de inteligencia artificial, más que nada deep learning y conversational AI en inglés, que básicamente estamos creando bots con inteligencia artificial, o sea, chatbots que puedan entender un contexto, que ayuden mejor a los clientes. Entonces, yo estoy trabajando para el ISI, que es el departamento de investigación de la UPB, en mi ciudad. Entonces, nosotros estamos yendo de datos a creación de bots y más que nada crear tecnología. Sí, me imagino que hay un montón de retos en este tema. Entonces, ¿cuál es el principal? A ver, en esta parte de la investigación, el año pasado justamente estábamos investigando un dataset, que es uno de los más importantes que ha sido utilizado para uno de los modelos de Natural Language Processing. Un reto que hemos encontrado ha sido como que encontrar partes o cosas interesantes en este dataset. Y nosotros que hemos estado tratando de ver un poquito más de la inclusión de la mujer en la tecnología, nos topamos que este dataset, por ejemplo, tenía datos de hombres en ciencia, pero no tenía de mujeres en ciencia. Entonces, esto ha sido algo muy interesante que hemos podido reportar a algunas empresas que han dicho, ¡Wow! O sea, eso tal vez ya saben que no se haya dado cuenta. Entonces, ha sido un reto para nosotros como que uno conectar a estas empresas que les puede interesar, ¿no? Como que, ok, hay cierto tipo de datos que ahora nosotros no estamos tomando en cuenta, que pueden ser, digamos, un beneficio para una comunidad como es la comunidad de mujeres, digamos, que para nosotros el hecho de sentirnos representadas en cosas de datos, de información, y más que la tecnología, es muy importante para nosotras. Sí, sí. Entonces, lo que más te encanta es el tema de datos. Definitivamente es la parte de la extracción directamente. Por ejemplo, yo que he trabajado con esta parte de Computer Vision, extraer imágenes, digamos, hacer como que hacer el scrapping en diferentes plataformas, ha sido súper interesante. Como te decía, llegan proyectos muy diversos, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pueda saber ya a qué plataforma ir, cuáles son libres, ¿verdad? Saber un poco más, igual esto del copyright, esto de los datos, que si estás haciendo algo legal, algo no. Entonces, el hecho de aprender esta primera parte de extraer los datos, saber qué es importante para el cliente, para el proyecto, es una de las cosas que más me gusta. Sí, me encanta esta parte de elegir los datos, lo que datos te servirán para que resulte en tu investigación. Totalmente. Es una parte, una etapa muy importante, de hecho. Y lo que no te gusta. La limpieza de datos. Ah, sí, 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 sí. De acuerdo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros extraemos los datos, tenemos tantos, tantos, pero tantos datos, que muchas veces son miles realmente de datos. Y hay un momento en el que tú tienes que discernir cuál es bueno, cuál te sirve para el proyecto y cuál no. Y usualmente estos datos son, o sea, la limpieza es hecha a mano, ¿verdad? Tú tienes que ir a investigar, o sea, ok, estar de acuerdo que este dato sí o sí es para el proyecto. Y bueno, a veces cuando haces la limpieza, terminas desechando un montón de información. Y es como que tú has estado horas extrayendo esa información. Pero bueno, todo esto para que después tengas modelos más robustos, mejor entrenados. O sea, es un paso que se tiene que hacer, que es importante, pero no es mi favorito. Sí, es importante. La gente que está empezando a veces cree que estará en la parte que tiene un encanto, como ya se va a los modelos y todo. Y hay una parte antes que ya es muy trabajosa. Total, total. Y muy, muy importante, fundamental, de hecho. Sí. Y mira, hoy en día, ¿cuál es el tema de estudio que te gustaría empezar? Bueno, recientemente yo me he adentrado a esto que es Natural Language Processing, porque yo he estado trabajando casi unos dos, tres años con Computer Vision. Esa era mi especialidad, pero hace un año que estamos con estos proyectos en la universidad en la que trabajo. Y aparte, yo estoy acabando mi proyecto de grado para mi carrera. Justamente hice un cambio de tesis. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con Computer Vision, pero es como que ahora estoy tan inmersa en Natural Language Processing que hay muchísimo por aprender todavía. Es como que yo ahorita he trabajado en la parte de bots, pero, por ejemplo, mi tesis es un modelo de predicción de violencia mediante audio. Entonces, me ha tocado realmente ver la separación, ¿verdad? De lo que es audio, texto, qué correlación tiene cada uno de estos. Es una tesis, ¿no? Entonces, como que si yo, digamos, entreno mi modelo en español, ¿qué resultado va a tener para predicción de violencia en inglés, en portugués, verdad? Entonces, es como que este es el área en el que ahorita me estoy metiendo de lleno y definitivamente me gustaría como que seguir indagando un poco más, ¿no? Sí, y hasta hoy, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje con los datos ahí? ¡Wow! Con los datos. Definitivamente el mayor aprendizaje es que realmente es, tienes que enfocarte tanto en los datos como yo ya estoy metiendo esto de Machine Learning, Deep Learning. Tienes que tener un muy buen tiempo viendo datos que sean buenos para después tener modelos buenos, ¿no? Entonces, como que si tú tienes basura a tu modelo, metes basura a tu modelo, vas a sacar basura, ¿no? Entonces, es un paso muy, muy importante, que no tan solo el de construir tu modelo de inteligencia artificial, sino realmente tomarte tu tiempo de que sean datos de calidad, de que sí están resolviendo el problema que quieres, ¿verdad? Y pues que pueden alimentar bien a tu modelo. ¿Hay algún consejo más que das a la gente que está empezando? Sí, hay una parte que yo he notado que muchas personas que inician dejan del lado, que es la parte de la estadística, ¿no? Que, por ejemplo, para la evaluación de modelos, eso sirve bastante, digamos, para ver, no sé, cómo se están desviando tus modelos, el hecho también de graficar tus datos, ¿verdad? Entonces, para la evaluación, esta parte de la estadística es muy importante. Entonces, como que no la dejen de lado. Si estás aprendiendo manejo de datos, machine learning, estás en esta área en sí, no dejes de lado otras áreas que son muy importantes, que complementan muchísimo a tu parte profesional. Y por fin, ¿tienes algún libro que sugeres a nuestros ouvintes? Sí, definitivamente. Bueno, como yo estoy en el área de machine learning, voy a sugerir este que es el Hanson with CycleLearn and TensorFlow. Este es como que el primer paso para aprender estas librerías que es CycleLearn y TensorFlow. Hay una parte o como que es un módulo muy importante que habla justamente de los datos, que esta parte de limpiar los datos es como que tómate tu tiempo, hazlo, para tener buenos modelos, ¿no? Entonces, es un libro que me ha servido a mí, siempre lo comparto, y yo sé que a cualquier persona le puede gustar. Pues, entonces los enlaces estarán en la descripción del video. Entonces, nos vemos en la próxima entrevista. ¡Chao! ¡Chao!